Audio, audio, grabando, ¿listas? Camarados grabando. ¿Listos? Por favor, eso. Y estamos todos listos. Ok, ¿no me haces un poco más la caqueta? Mira la cámara. Y allá. Troncal es ya un pueblo de uno. Donde se ha vivido, se han criado los hijos. Creo que es una tierra bonita porque aquí conocí a las personas con las que mejor me llevo y así. Para mí, por ser el único lugar en el que he vivido, lo mejor. Para mí la troncal significa todo en la vida porque el lugar donde uno crece, donde se desarrolla. Todos los días veía a esas personas, mis amigos. Todos los días conversaba con ellos. Todos los días ir al recreo juntos. Todo lo que me pasa en la vida de las personas que conozco es un destino. Y yo siempre he sentido que toda la gente ha sido un amor conmigo. La troncal es donde hemos vivido la mayoría del tiempo. De aquí es donde surgimos todos. Los amigos, tenemos nuestra familia. Uno sigue, se recuerda esos momentos. Y ya, pues entonces, por ende, el lugar en donde se dieron esos momentos también es bien querido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.